¡Vamos, Marcelo! ¡Venga! ¡Venga, va, va, va! ¡Jocelo, ¿qué vas a preparar? Ahora voy a preparar el pegatrón y se va a cagar el perry, el colega del perry que está ahí abajo y el portugués que está ahí con los vídeos. ¡Ahí está el portugués! ¡Saludos! ¿Y aquí? El marmonero de aquí al agua. A este le tiramos las botellas. ¡Venga, va, va, va! ¡Prepara algo, prepara algo, José Lu! ¡Ahí le tenemos al José Lu dándolo todo! ¡A tope, a tope! ¡Dale, dale, dale, vamos! ¡Que lo veamos, matas!